Un disidente de las FARC muerto y otro capturado deja un atentado contra la fuerza pública en Corinto, Cauca. Según el ejército, los dos hombres fueron sorprendidos por la tropa cuando pretendían lanzar artefactos explosivos contra los uniformados. La explosión de la granada no causó víctimas en los uniformados ni en la población civil. El presunto disidente capturado fue dejado a disposición de las autoridades competentes.